hola muchachos creo que ya se dieron cuenta que no estoy en la ciudad de nueva york nuestra querida nueva york estamos en los ángeles y a punto de iniciar uno de los viajes más interesantes de nuestras vidas pero el vídeo de hoy no se trata de eso se trata de explorar indagar bucear en uno de los barrios prominentes altos con dinero del condado de los ángeles porque no es la ciudad de los ángeles ya aprendí buenas chicos cómo están pues se sorprenden dónde estamos ya lo dije estamos en palos verdes si se ubican en el mapa que están viendo en estos momentos es una jorobita que le sale a los ángeles al condado de los ángeles porque en la ciudad en su parte más suroeste le dicen palos verdes la península y claramente yo no soy un experto en los ángeles claramente no lo soy y no lo voy a hacer por mucho tiempo porque no vivo acá y una york y que tampoco soy un experto ojo a pesar de que no sé mucho de este lugar hay alguien que sí sabe de este lugar y por eso le ha traído y que a ustedes les encanta es mi guía turística la megan que nos va que nos va a acompañar pues aquí a mostrarnos un poco de este barrio vamos a caminar vamos a conversar vamos a mostrarle cosas muy interesantes que me he dado cuenta pues al caminar por estas callecitas tan bonitas la verdad porque tener el mar al frente y estas palmeras hacen que este lugar sea muy muy lindo para comenzar pues miren lo primero que te has dado cuenta y megan estudió su secundaria aquí su primaria por eso conoce el área muy bien es que no hay veredas prácticamente no hay veredas tiene caminar en la pista y cómo llegas al colegio si hay un colegio por allá como dos cuadras yo fui al otro más lejitos más lejos sí porque eso fue nuevo en ese tiempo y el otro estaba un poquito mejor yo entonces yo maneje como 10 minutos en auto pero si yo iría allá yo caminaba y antes cuando fui en middle school la verdad es secundario caminé también en el camino si no había bus entonces así como para llevar hay un bus pero yo no lo tomé porque eso es cerca yo puedo caminar a las tres escuelas pero cuando estuvimos niñas nuestros padres llevamos a nos llevamos en carro en carro porque estuvimos tan chiquis para caminar sola chiquis a ver para todos los que viven en los ángeles pues también pongan los lugares más caros sabemos que este no es el lugar donde viven pues esos ultramillonarios pero acá el promedio de la casa es 3 millones de dólares y hay casas hasta 18 millones de dólares y no les estoy mintiendo miren esta vaina de acá ahí si no lo ven pues ahí esta cosita de aquí dice 18 millones 950 mil de un descuento de 50 mil 7 baños perdón 7 habitaciones 15 baños 3.17 acres que hacen con casas tan grandes ustedes que harían miren aquí nada más esta casa aquí y tremendo jardín jardín el jardín es más grande que toda la casa me parece le dan mucho prioridad al espacio y aquí también tremenda casa en toda la esquina miren la casa en toda la esquina es una casita y megan me contaba megan me decía cómo era megan que solamente puede construir con 60 por ciento de la propiedad y sólo se puede construir el 60 por ciento de propiedad en esta en la ciudad de palos verdes no entonces no es que te compras una super casa y puedes construir todo como están viendo pues los terrenos tienen bastante verde mucho ver entonces es así como que mantienen pues el tema de la armonía entre lo verde y el cemento que son las casas y se ve muy bonito déjenme decirme se ve muy hermoso caminar por acá lo que sí me sorprendió que no hay veredas y no hay luz así que este lugar es muy oscuro de noche por eso si no conoces por aquí en auto caminando es tenebroso que no hay luz no ve nada solamente la luz de la casa caminando por todos lados y también pues uno se puede perder rápidamente por acá porque son un acantilado así que si no es algo para abajo a ver hay algo que pues tenía que decirlo y me está olvidando pero para todos los fanáticos de dios y esa serie pues juvenil gringa que marcó la época de mucha gente con esa cancioncita de california se grabó aquí no fue en orange county se grabó aquí en estas casas hermosas gigantes que están viendo pues dato interesante para todas las personas que vieron esa serie no la vieron pues la referencia no les va a servir mucho pero para los que la vieron se van a emocionar porque es bonito saber que se grabó aquí y creo saber por qué se grabó es precioso por aquí muy lindo y creo que ya se dieron cuenta chicos pero vamos a poner google maps y vamos a ir en ley ex para ver si podemos bueno salir desde acá no te da casi la opción a ver en auto llegas en media hora pero en transporte público no te da opción no hay casi puedes caminar o media hora y tomar una serie de buses una serie de buses para el aeropuerto o puedes alguien te puede manejar por 20 minutos y dejarte en un bus que te va a dejar en el aeropuerto el transporte público aquí es casi no es casi no nulo no hay no hay buses por las escuelas pero no hay un bus que para conectarse con los ángeles si no tienes auto pues yo creo que vas a tenerla muy complicada es muy lindo es muy hermoso todo por acá me ha sorprendido un montón siempre que vengo aquí me sorprendo pero si no tienes auto o no conoces alguien que vive acá pues es muy complicado caminar por aquí libremente porque te pierdes rápidamente y no sabes a dónde ir también no hay uber no hay uber tienes que esperar mucho realmente sí porque si si no hay tanta gente claro pues no todo el mundo tiene auto así que no necesaria tampoco los ángeles es mucho auto ahora vamos a bajar vamos a bajar no hay escalera hacia abajo así que hay que darle no gracias estamos estamos complicados aquí esa parte si está de que pasa saliva ahora sí hay que agarrarse estamos estamos que tal es y me ha fue me ha nació aquí no nación pasión bueno pero en cali en los ángeles y aquí en los ángeles en general los ángeles en los ángeles el condado se crió aquí estudió aquí a mí me gusta mucho los ángeles lo que me mata de los ángeles es el transporte público no sé ustedes qué les parece comenten luego les gustaría la ciudad con transporte público con él se conviene o les conviene más o les gusta más meterse su carro e irse a todos lados en auto en transporte público qué ciudad acomoda más ahorita no ahorita te gusta más nueva york en ese momento de tu vida te gusta más nueva york en general en este momento de tu vida en esta etapa de tu vida te gusta pero en esta etapa mucho más ahorita te gusta mucho más y también por conveniencia me gusta mucho no hay ver porque siempre lo he dicho se parece más a latinoamérica pero lo que tiene los ángeles puede tener este clima hermoso y que tiene el mar al costado aunque el mar es algo debatible porque no siempre se usa pero tenerlo también es una ventaja que no hay ahora también tiene pero es muy frío pero sólo aquí me gusta solo de darle me gusta caminar en la playa y estas cosas no hagamos en noviar es difícil si estamos lejos no podemos ir pues se puede llevar en tren sí pero ya es hubo y tener esta naturaleza pues te da al costado de tu casa igual pues es un lugar donde todo el mundo pueda moverse pero que hace porque es un lugar tan caro no esos lugares que están al costado al lado del acantilado de ser súper carísimos por allá en fin esa parte está súper linda y vamos a seguir explorando un poquito el barrio 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 a clase alta uno aprende muchas cosas en la clase alta de todas las clases la verdad no sé si lo ven pero ahí ya tenemos compañía que ni siquiera llegaron hasta la playa parece que le dimos miedo cuando terminamos vamos a subir está hermoso está precioso miren qué les parece tener esto como tu patio bajar todos los días aquí a caminar a pensar a escribir así las piedras a lo que sea debe ser un lujillo es que sea me daño también tengo que ir cara claramente no sé si bajaría todos los días a tirar piedras pero si vendría aquí a a ver el paisaje desde arriba estoy muy bonito y es súper bonita acá en cada vez que caminamos por aquí le gusta elegir su elegir su el juego de la casa futura cuál elegirían la casita de allá la casa que está ahí la casa que está aquí que también sabe gigante o esta mansión palacio que es todo eso de ahí entienden está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí es bastante más verde tiene esos árboles gigantes de afuera está aquí está más abiertita pues no tiene tanto árbol afuera sin verlo que tiene toda la estructura que es bastante antigüita y este de aquí yo sabes cuál elegiría la blanca está aquí con la esquina es ahí tú dices que quieres ponerla en la carrera bueno ahora son cuatro está acá bueno aquí tiene toda la esquina tiene toda la esquina está acá está acá está acá y está acá no me gusta tanto pero es la más grande de todas no es cierto es muy kardashian es muy kardashian para ti bueno hasta que hace menciones referencias a cosas que yo no he visto no entonces sí no es diferente eso es como si es plata y quieres mostrarlo y sí exactamente eso es muy clásico pero yo no soy tan clásica claro tú te gusta más simple entonces más casa de más casa de la playa casa de playa ahí entendí entonces me hace quedar con esa yo me quedo con la más clásica y la kardashian no sé qué se queda con la kardashian pero ahí pueden poner en los comentarios yo incluso que visitado barrios caros clase alta en nueva york dice ser millonarios jamás estaba en un barrio parecido a este mira acá tiene dos cocheras gigantes porque las casas son muy distintas no tienen digamos un estilo arquitectónico definido y sólo que me encanta este lugar pues porque tienes playa tienes casas con distinto estilo arquitectónico y escucha los pajaritos tienes mucha paz a ver esto esto me sorprendió porque bueno a ver estas cosas ya no se ven casi como les decía en eeuu o en países primer mundo todos los cables por seguridad van debajo de la tierra y acá los tienen porque normalmente se ven en los suburbios o en algunos suburbios de eeuu se ven estos cables de aquí pero me sorprendió encontrarlos acá pero eso es lo que me encanta este lugar puede tener una casa como ésta de tres pisos de ocupar todo el terreno o una casa como ésta que es mucho más simple un piso mucho más espaciosa aparece pero no es alta aquí si ocuparon pues no sé si van a utilizar toda la casa porque se ve gigante pero ya ven como es y esto lo que me sorprendió un poquito es en la casa rodante que hay aquí afuera de una casa normal bueno una casa regular pero ya les quería decir algo quien diseñó palos verdes o palos verdes el hijo del tipo que diseñó central park sí ahí está un datazo de megan para los enfermos de los datos así como los chicos de la blue combi y sí pues para que vean para que vean que esta parte de los ángeles está relacionada con nueva york fue un new yorker que compró pues todo ese terreno y comenzó a desarrollarlo en el tema inmobiliaria se llama van de bander build van de piel van derlep wait that's who owned the mansion that emily was talking about yeah una bicicleta encontramos una bicicleta y un ser humano que no sea ni yo ni megan hemos hemos caminado bastante el día de hoy hemos encontrado tres personas caminando nada más y eso fue todo me parece súper interesante eso porque no es un lugar pues caminable también esta fue la casa que me eligió hasta ahorita a ella le gusta la más la más simple no de un piso tu cocherra tu jardincito español tipo española bueno si los tejados vas a acordar los tajeritos de cusco para la lluvia pero ya estas calles son pues de casas con estilo cada estilo de diferente miren esta de acá qué tal los ventanales la puerta grande y acá tienen otro tipo acá está el correo afuera siempre pues donde dejaba el cartero en las películas y esta casa tiene mucho mucho verde es más está enterrado casi debajo del verde y éstas sí le hicieron arriba no lo hicieron bien alta bueno no es accesible no porque es una caja oh mira esto a mí me encanta esto para ti creo que es normal no pero a mí me gusta mucho súper súper antiguo no con eso pues sí lo siguen usando el cartero viene y lo deja aquí oh yeah they still use them yeah i thought you were asking about how it says US mail on it no y y Pero también tienen casas como este, son ultra simples, parece que tienen absolutamente de todo. Y acá está un colegio. Este es el colegio, creo que es el barrio. Y si quieren saber dónde está la playa, pues se llevan derecho por acá. Está el agua, se ven al fondo. Es precioso, eh. Todo esto es súper, súper. Es interesante, mira, estoy en medio de la calle, no hay autos, no hay gente ni caminando. Hay solamente autos parqueados en la calle, aves, están megan por ahí. Y chicos, muchas gracias por ver el video, pues creo que les hemos mostrado más de lo que queríamos mostrar el día de hoy. Y ha estado súper interesante caminar por acá y conocer un barrio más, un barrio, pues, alto. Este colegio tiene su propia cancha de fútbol americano y fútbol normal. Bueno, el que le llamamos normal nosotros. Bueno, para que vean, pues, un poco. Están entrenando, parece. Pero si tú tuvieras que elegir ahorita, Megan, si te ofrecerían un trabajo, la pregunta para cerrar, si te ofrecen un trabajo pagándote el doble de dinero para venir a Los Ángeles, ¿qué dirías? ¿Doble? ¿Doble de dinero lo que ganas ahora? Lo mismo, no. Que me quedo en Nueva York. Doble, no sé. Necesito pensarlo. Ah, guau, entonces sí lo pensaría. Te encanta Nueva York. Te encanta Nueva York. Chicos, yo también. Pero no es solo por transporte, es la energía. Sí, es diferente, es diferente vivir también. Tienes razón, Megan, no solamente es el transporte. Es diferente vivir, ¿no es cierto? Sí, es un estilo de vida diferente. Ustedes pongan en los comentarios, pues, si ustedes viven en Los Ángeles, qué le disgusta de Los Ángeles, qué no le gusta y qué aman de Los Ángeles. Ustedes ya saben mi opinión sobre Nueva York. Vamos por aquí. Sí. Hola. Bueno, bueno, un poco les hemos mostrado de la infancia de Megan también, aparte de un barrio, pues, pudiente aquí en Los Ángeles. Es uno de los pocos videos que pudimos grabar en Los Ángeles antes de salir al road trip. Te ves bien chiquita. Así que nada, pues, comenten si les gustaría vivir más en Los Ángeles, más en Nueva York, con los pros y contras que les hemos puesto en todo el video. Nada, suscríbanse, comenten, denle me gusta. Gracias a los Patreon, gracias a los miembros de la comunidad de YouTube también, que me apoyan mensualmente. Y Megan, como siempre, cierra el video. Chao.